Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchan, miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio hoy, martes 28 de noviembre del 2023, lo encontramos en Lucas 21, del 5 al 11, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como algunos estaban hablando del templo, con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo, mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado, y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá eso, y qué señales habrán antes de que ocurran esas cosas? Jesús contestó, estén sobre aviso y no dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo está cerca, no los sigan, no se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero al fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo, se levantará una nación contra otra, y un reino contra otro. Habrán grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares, y se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor nos invita en el Santo Evangelio de hoy que cuando nosotros lo seguimos, tenemos que seguirlos con fe, porque Él es el Rey. Entonces, nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor. No tenemos que poner la mirada en las cosas de este mundo, en los bienes materiales, porque por eso Él habla del templo que se va a destruir, porque nosotros todo el tiempo ponemos la mirada en los bienes materiales, en el dinero, en las joyas, y nunca ponemos la mirada en el Señor. Tenemos que darnos cuenta que el Señor es todo para nosotros, y sin Él no somos nada. Es muy importante saber que Él todo el tiempo está con nosotros, Él no nos abandona, no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. ¿Por qué? Porque preferimos valorar el dinero y muchas cosas que el Señor, y el Señor vale mucho más que todo eso. El Señor es todo para nosotros, y tenemos que valorarlo, y darnos cuenta de que sin Él no somos nada. Bendiciones, hermanos.